Continuando con la terrible ola de inseguridad que atraviesa el distrito, el día de ayer 7 de marzo se registró un atentado sicarial en el barrio El Cerro, el cual dejó como saldo dos personas heridas. Lamentablemente, en las últimas horas se conoció el fallecimiento de Henry Canchila Asensio, un hombre que al parecer habría recibido un disparo en uno de sus glúteos. Este incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en un establecimiento comercial del barrio El Cerro, Comuna 4 de la ciudad. El atentado, que alertó a la comunidad cobró la vida de Henry, quien, según testigos, ingresó a la clínica por sus propios medios y, a pesar de que los médicos habían informado su estabilidad, fue imposible detener el sangrado que produjo su deceso. De Henry Canchila se conoce que se desempeñó muchos años como taxista y era reconocido en el barrio por su alegría, amabilidad, carisma y su fuerza como emprendedor. Las autoridades de la policía se encuentran realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los sicarios.